¿Cuál es la decisión de la justicia que frena el aumento? Cuando se conoce la decisión de la justicia que frena el aumento, el Ministerio de Energía le dice a estos trabajadores, a esta empresa, dice no, no paguen, quédense tranquilos, no paguen, está suspendido, después vemos cuando se realice la audiencia. Les había llegado una factura que vencía el 30 de junio a esta empresa recuperada, una cooperativa, una empresa recuperada por los trabajadores, que la pusieron en marcha para preservar las fuentes de trabajo, habían recibido con fecha de vencimiento, 30 de junio, una factura de luz por un monto de 382 mil pesos. Justo ese día se conoció la decisión de la justicia, consultaron al Ministerio de Energía y el Ministerio le dijo no, no la paguen, quédense tranquilos, déjenlo así. Liberado ya el aumento, le llegó una nueva factura actualizada a esta empresa que le hizo caso al gobierno, al Ministerio de Energía y no pagó. Aquella factura impagable era de 382 mil pesos. ¿Sabe cuánto le llegó? 813 mil pesos, con una multa incluida de 80 mil pesos por no pagar en junio. 813 mil pesos. Bueno, le hizo caso al Ministerio de Energía. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Qué va a pasar con estos trabajadores? ¿Cómo hacen para pagar una boleta de 813 mil pesos? ¿Usted tiene idea? ¿La plata qué es eso? Inmensa movilización hoy a la mañana frente al Palacio Pizurno que se dirigía luego hacia el Congreso Nacional. Las calles en el centro cortada, las protestas, todo un escenario que durante más de 10 años no se vio en la Argentina. ¿Usted se acuerda, y si no se lo cuento, la Argentina antes del estallido del año 2001 y luego entre el 2001 y el 2003 cuando asume Néstor Kirchner, era una Argentina en la cual uno veía, había movilizaciones absolutamente todos los días, varias por día, de gente reclamando por infinidad de temas. Porque era una Argentina tremendamente injusta, tremendamente injusta que terminó estallando en el año 2001 y que tuvo dos años luego para tratar de aferrarse a lo que podía, enderezarse y después, bueno, las políticas que llevó adelante Néstor Kirchner permitieron salir de ese atolladero, de esa situación muy complicada en la cual el 50% del país era pobre, donde había casi 30% de desocupación. Bueno, eso es lo que pasaba. Después nos desacostumbramos a este panorama en el cual hay cortes de calle todos los días, movilizaciones, reclamos, paros de distintas empresas, de distintos sectores. Bueno, hoy es el caso del paro convocado por Asociación de Trabajadores del Estado, por todos los gremios docentes y también por la salud. Trabajadores de la salud, por ejemplo, FESPROSA, es la Federación de Trabajadores de Profesionales de la Salud, pararon en el Hospital Posadas, Hospital Nacional de la Provincia de Buenos Aires, en la zona de Aedo, Morón. 80 hospitales de la Provincia de Buenos Aires parados. Centro de Salud de Santa Fe, Chaco, La Rioja, Catamarca, medida de fuerzas parciales en Jujuy, Formosa, San Juan, Tucumán, Chubut, Tierra del Fuego, Corrientes, 48 horas la protesta de los profesionales de la salud.